Good morning por la mañana, buenos días chicuelas, espero que están teniendo un buen día, es lunes 1 de julio, 8 de la mañana, todavía estoy como queriendo despertar, pero hoy vamos a hacer un video de limpieza motivador, espero que les motive en alguna manera, aunque sea un poquitito, pero hoy vamos a hacer limpieza de toda la casa, chicas, porque este fin de semana ha pasado a cuando vimos para adentro y para afuera solamente entramos y salíamos y acumulamos mucho, así que la casa está súper tirada de verdad, especialmente la cocina y los cuartos están bien tirados, pero aquí en casita todos hacen su parte, así que hoy los niños van a hacer lo suyo, yo voy a hacer lo mío y nada, quiero hacer este video para motivarlas, no voy a hablar por el resto del video, quería decirles que no voy a hablar, creo yo las voy a motivar solamente con música motivadora, solamente quería decirles que probablemente si voy a hablar un pedacito donde voy a estar usando la vacuum o la aspiradora, por si alguna de ustedes tiene alguna pregunta de mi nueva aspiradora y también porque algunas de ustedes me han estado preguntando ya en Instagram porque pues ahí se las enseñé, acuérdense que si no me siguen en Instagram se pierden chicas, porque ahí es donde les muestro casi todo, pues al día a día como va pasando todo, como las cosas que están sucediendo acá y este y nada, pues probablemente si les voy a hablar un poquito acerca de la de la aspiradora, más que nada decirles dónde la encontramos y todos los niños me van a ayudar y quiero decirles que pues ellos no hacen todo perfecto porque pues todavía están están chicos, pero creo yo que han mejorado muchísimo en cuanto a arreglar su cuarto, han mejorado mucho conforme lo van haciendo todos los días, pues eso les da más práctica chicas y es bueno enseñar a nuestros hijos a involucrarlos, a que sean responsables por lo menos con las cosas que ellos utilizan, con las cosas que son de ellos, así que eso es lo que hacen los niños aquí en casa, aparte de eso pues me ayudan en todo lo demás, por ejemplo ahorita Isabela ya se está preparando para hacer su cuarto, pero también ya me está preparando las cosas en la cocina para hacer el desayuno, yo ya hice mi cama, ya hice mi cuarto y mientras ellos hacen los suyos yo voy a ir a preparar el desayuno y después pues a comenzar el día. Nada, quería decirles que gracias por estar aquí, espero que les guste este video y que lo disfruten, algo más, algo más que les quería decir, no me acuerdo que más, o que voy a poner los videos, algunas partes de los videos los voy a hacer súper rápido, súper fast para poderles poner un poquito de todo porque si no pues el video sería o muy largo o sería también este muy corto si se los pongo muy lento, así que voy a tratar de forward, hacer el video súper, algunos clips más rápido pues para que pueda insertarles un poquito más aquí. A algo más de limpieza, así que pues bueno espero que disfruten este video, gracias por estar aquí, besitos a todas, si eres 9 y esa es tu primera vez no te olvides de suscribirte antes de que te vayas ahí abajo y no se te olvide prender la campanita también para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, también no se olviden de compartir estos videos chicas, son gratis, absolutamente gratis para compartirlos, así que pues nada, las voy a dejar y sin más seguir hablando pues vámonos y last to death. ¡Gracias! 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 a un arreglo y ellos me iban a mandar una pero la verdad es que se han tardado muchísimo y hasta el día de hoy pues todavía no me resuelven y yo sé que hay muchísima gente trabajando con ellos así que pues yo dije no sé cuánto tiempo se va a llevar esto así que mejor me ordeno la mía y quiero decirles que yo sé que muchos de ustedes ya me han estado preguntando en instagram porque ahí es donde yo se las presenté primero acuérdense que si no me siguen en instagram chicas ustedes se pierden las primicias porque ahí es donde yo les muestro como les digo a casi todo lo que voy haciendo día a día y yo sé que muchos de ustedes pues ya me han preguntado les comenté y les dije que se los iba a hablar pues prefería hacerlo en un vídeo para todos ustedes porque si le contestaba a una o dos pues la verdad es que yo sé que muchos de ustedes a lo mejor iban a tener preguntas acerca de la aspiradora donde la compré y pues por eso es que decidí hablarles de ella en este vídeo y como les estaba diciendo pues esta compañía se ha tardado un poquito entonces mejor decidió ordenarme las chicas yo la ordené en amazon y yo antes de ordenar un producto siempre me gusta leer los reviews o los comentarios que le dan al producto así que esta fue la única aspiradora que le dieron solamente dos comentarios negativos creo yo hasta la fecha cuando yo leí los comentarios solamente eran dos comentarios negativos así que no eran ni tan negativos pero ustedes saben no eran 100% las cinco estrellas así que esta fue la que decidí comprar por esa razón no me convencía el color porque solamente viene en un color yo quería en color en un color blanco un color grisecito plateado para que combinara con todos los colores que yo tengo en la casa pero la verdad que al final del día eso no importa lo que importa es que el producto haga bien su trabajo así que pues decidí ordenarla estoy muy contenta con ella déjenme decirles al principio también lo que no me convencía muy bien era la parte del cepillo o lo que aspira porque se me hacía muy pequeño y pues yo ya estaba acostumbrada a la aspiradora grande pero funciona muy muy bien de verdad que se las recomiendo y pues aquí todavía tengo la caja en la que vino esta otra caja grande es una casita que me mandó una compañía también me acaba de llegar más unos días atrás la dejé aquí en el piso porque mi esposo la iba a mover del piso pero pues no lo ha hecho todavía así que ahorita lo que voy a hacer es que la voy a remover bueno la verdad es que la iba a remover pero al final izabela y yo decidimos abrirla para ver qué era lo que venía o cómo es que venía así que nos sentamos en el piso la volví a poner para atrás y nos sentamos en el piso para abrirla y este y pues para ustedes saben nos ganó la curiosidad así que dije pues vamos a abrirla porque de todas maneras también tengo que hacer un vídeo para este producto y ustedes saben que cuando una compañía nos manda un producto esto es pues para que nosotros lo probemos para ver si nos gusta para ver si nos funciona y pues para que le demos un review o también hablemos del producto en el vídeo así que tengo que hacerlo también eso muy pronto no sé cuándo pero por el momento aquí la vamos a abrir y este nada más por simple curiosidad no la voy a abrir toda obviamente porque es una casita es un tent de esos que se utilizan para afuera para el patio y este y eso nos viene muy muy bien ahorita en el verano porque pues para tener nuestros asados allá afuera o por ejemplo ahorita se viene ya muy pronto el 4 de julio así que probablemente la vamos a utilizar para tener un asado con la familia y nada así es como viene chicas vean bien en su maleta viene está bastante pesada porque después es metal ya más adelante se los voy a enseñar en otro vídeo pero viene así en un en una maletita ya lista y pues aquí está toda la información también la van a encontrar en amazon la compañía se llama avapario pero ya más adelante después les voy a hablar de ella así que pues nada isabella yo nada más de curiosas quisimos mirar cómo se miraba pero eso fue todo la volvimos a poner este pues para atrás los papeles porque en realidad la caja pues ya me deshice de ella y también la caja de la aspiradora así que pues bueno eso fue todo lo que hicimos aquí en la sala y después de eso chicas pues quiero decirles que si ustedes quieren chequearse la aspiradora aquí abajo les voy a dejar el link porque la verdad que no costó tan cara creo yo que fue como 100 dólares y algo no estoy tan segura pero va mucho menos mucho más abajo del precio de la de la compañía dyxon y este y nada pues sigo esperando aquí a ver que cuando es que me responden para la dyxon pero mientras tanto quiero decirles que estoy bien contenta con el vacuum chicas ando dando vacuum para arriba y para abajo funciona para piso funciona para piso de madera y funciona para las carpetas funciona para todo tiene tres piezas citas que también sirven para no se las enseñe este vídeo pero se las planeo enseñar en el otro vídeo por si ustedes quieren saber pero también sirve para limpiar las cortinas para limpiar las áreas de arriba del techo tiene su extensión y todo eso así que pues si la quieren chequear por aquí abajo pues les voy a dejar el enlace y este y nada pues nada así así fue como terminé casi el día chicuelas ya aquí sacando las cajas como les dije para afuera y terminar de dar vacuum y de mapear la sala ya no puedo esperar a que me lleguen mis sofases chicas quiero decirles que esta semana si dios permite ya me vienen a instalar los a los counters ya me avisaron que ya vienen en esta semana y para cuando ustedes vean este vídeo probablemente ya van a estar instalados espero yo primeramente dios y pues nada pues eso fue todo lo que hice en el día o también limpien la parte de ahí afuera y también la oficina y en la sala comedor el comedor pero pues ya no entraron esos vídeos aquí en este en este vídeo porque ya era bastante largo pero muchas gracias por quedarse conmigo espero que les haya gustado este vídeo que les haya motivado aunque sea un poquitito como siempre les agradezco mucho sus comentarios sus views y también sus deditos arriba no se olviden de compartirlo es completamente gratis así que nada las voy a dejar espero que que tengan un buen resto del día dios me las bendiga y nos vemos pronto en el próximo vídeo besitos bye bye